Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo mi rutina facial de mañana. Bueno, yo ya me he puesto todo mi tratamiento, ya tengo mi piel hidratadita, acolchadita, como a mi me gusta. No sé, me encanta la sensación de la piel hidratada, de sentirme la cómoda, de no sentirme la piel tirante. Y de estar preparada ya para ahora, para maquillarme, que me voy a maquillar ahora mismo. Así que nada, si os interesa saber qué productos me he puesto en la piel, quedaos. Bueno, pues vamos a comenzar con mi rutina de mañana. Lo primero que voy a hacer es apartarme el pelo de la cara. Voy a poner esta diodema, que es la que tengo aquí a mano. Y bueno, deciros que yo normalmente la rutina no me la aplico aquí en la habitación donde grabo. Siempre me la aplico en el cuarto de baño, tanto en la rutina facial de día como en la de noche. Porque me estoy aplicando un montón de productos y me estoy pues lavando las manos y no sé. Y también por temas logísticos, digámoslo así, porque me es más fácil, más cómodo tenerlo en el cuarto de baño. Que me está quedando más cerca de la cocina, no subir arriba, bueno, historias. Entonces nada, me he subido el cestito que yo tengo en el baño, que lo habéis visto en la foto de portada. Que es este cestito de madera de aquí. Yo lo compré en un bazar chino. Y me viene muy bien porque puedo tenerlo todo metido aquí dentro. Así que sin más, vamos a comenzar. Yo ya me he lavado la cara, me he lavado la cara con este gel. Yo por la mañana utilizo dos geles para lavarme el rostro. Porque son los dos que tengo abiertos, son los dos que estoy utilizando. Por un lado estoy utilizando y estoy terminando este producto de aquí. Esto es una mousse, un foam, en formato foam de cosmética coreana. Es de la marca Skin Miso. Y tiene una especie de texturita. Así como... Es como una especie de crema. Digamos que hace muchísima espuma al mezclarla con el agua. Y voy a coger una toallita porque, ¿no veis? Ya me estoy ensuciando la mano. Lo ideal sería tener un lavabo en el poticuarto. Eso sería, vamos, pero bueno. Es lo que hay. En fin, ¿qué es lo que os digo? Estoy utilizando este producto, ya lo estoy terminando. Dentro de nada voy a tener que cortarlo para aprovecharlo que se queda pegado a las paredes. Y lo voy intercalando con este otro producto. Aquí pone que es de cosmética orgánica. Yo lo compré... Este producto lo compré, no me acuerdo si lo compré en Ebay, si lo compré... Bueno, ya sabéis que hay muchísimas tiendas ya donde podéis comprar, incluso aquí en España, productos de cosmética coreana. Y el que he utilizado yo hoy, por ejemplo, es este de aquí. Que es de la marca Eco Laboratori. Y es un formato, es parecido al otro formato. Lo que pasa que este es más tipo creva. No hace tanto, tanta espuma. Hace muy poquita espuma. Y, bueno, esto ves, lo compré en Primor, me costó muy baratito. Se ha borrado ya el precio, pero creo que me costó 3 euros o por ahí. Trae 200 mililitros, al igual que el de Skin Miso. Bueno, este trae 150 mililitros. Pero yo noto que cunde mucho más este que este, porque este hace muchísima espuma y con muy poquita cantidad. Os podéis lavar bien todo el rostro. Sin embargo, este al no tener espuma, pues no... A mí es que me gusta cada espuma, sinceramente. Aunque este también es muy sabecito con la piel. Es para pieles normales a secas. Y, bueno, ¿qué es lo que tenía este en particular? Ya no me acuerdo. No me acuerdo exactamente. Pero, bueno, voy a intentar, voy a intentar, ¿vale? Buscar de los productos que os enseño, todo lo que encuentres. Y si encuentro enlaces, os los dejo abajo en la caja de información por si queréis bichear tipos de ingredientes y yo qué sé. Y esas cosas, ¿vale? Si lo encuentro, os lo dejo. De los productos que no hayan encontrado, pues porque no lo he encontrado. Y, bueno, yo este tipo de limpiadores por la mañana me lo aplico. Yo me lo aplico sobre la piel, hago un poquito de espuma y luego me limpio con el aparatito. Por la mañana estoy utilizando, porque es el que tengo en el cuarto de baño de abajo. Este de aquí, que este le compré en Aliexpress. Es como una especie de huevito. Que os voy a dejar abajo, creo que tengo la reseña abajo en la caja de descripción de mi dispositivo de limpieza facial. Os lo dejo abajo en la caja de información. Todos los vídeos relacionados con los que nombre. Ahí lo tenéis también. Y, nada, lo utilizo pues eso. Para limpiarme la cara. Y eso es lo que he hecho. Fijaos, el tiempo que llevo ya hablando para deciros que me lavo la cara. Bien, lo siguiente que utilizo es un tónico. En este caso es una bruma energizante. Esta es la de Now By. Es una bruma con dosificador. Y lo que me mire muy bien en este caso. Aunque nunca dejo que se seque del todo. Siempre me voy poniendo un producto encima del otro con la piel húmeda. No sé, me da la sensación de que lo va a coger mejor la piel. Y, bueno, pues nada. Sin más. Es un spray, un tónico energizante. Que es lo que da. Eso le da como energía. Y por la mañana pues yo necesito eso. Lo que me despierte en la cara. Después de ese tónico lo que estoy utilizando es una esencia. Pero no estoy utilizando una esencia. Lo que estoy utilizando es este tónico de Yves Rocher. O de Yves Rocher. Entre tú y yo. Es el segundo bote que compro. Está muy bien de precio. Bueno, el tónico que también os he enseñado antes de Now By también está genial de precio. Y es una loción tónica perfeccionadora que lleva picoy de glacial llamada planta de vida. Bueno, no sé. A mí lo que me gusta es que me queda la piel muy hidratadita. Y ya le tengo pues que me queda nada de menos. Y lo que hago es que me lo deposito en la piel. Y vosotros diréis, almohadena son muchos pasos. Sí, son muchos pasos. Pero a mí es que me gusta. Y es mi rato de relax por la mañana. No sé. Me sienta bien. Yo deciros que todos estos productos que os voy a enseñar menos en la protección solar me las pongo justamente según me levanto. Lo primero que hago, bueno, voy al baño, me lavo la cara, me empiezo a poner todas las cosas, me quito el, lo diré, el aparato que utilizo por las noches para dormir. Y luego ya me voy a desayunar. Y después de desayunar es cuando ya se me ha sorbido, que pueden haber pasado 20 minutos fácilmente, es cuando ya me aplico mi protección solar. Y luego ya pues me subo arriba y me visto y me maquillo. Bien, dicho esto vamos a pasar al serum. Yo como serum estoy utilizando ahora mismo el producto de Ordinary, que es la Niacidamida al 10% más Zinc a 1%, que es este producto de aquí. Y lo que hago es que me pongo nada, cojo simplemente una pipeta y hago lo mismo, me lo pongo por toda la piel. Para uno yo no sé, yo no sé, sabéis que yo no soy experta en estas cosas. Sabéis que yo no soy experta en estas cosas, que yo simplemente os muestro cómo me aplico los productos y ya está. Si alguien experto en esto tiene algo que, no sé, algún consejo o algo para darnos a mí y a todos los que estáis ahí, pues nada, dejarlo abajo en la caja de comentarios. Vamos a pasar ahora al contorno de ojos y estoy utilizando un serum de un kit de mini tallas que me compré de Kiko, que ya os enseñé en mis compras de Kiko. Y es este serum de aquí. Y me aplico nada, muy poquita cantidad. Como veis, estoy poniendo así muchos productos, pero no estoy poniendo mucha cantidad de productos. Y también me lo subo al arco de la zona. Ahora como contorno de ojos estoy utilizando el de Sibela. Este lo estoy utilizando tanto por la mañana como por la noche, porque es el que tengo ahora mismo abierto. Y nada, también cojo muy poquito producto. Este es el segundo bote que compro y la verdad es que, bueno, no es un contorno de ojos que digáis, guau, es que es buenísimo. Pues no, porque por lo que cuesta tampoco es que vaya a ser la panacea. Pero a mí me hidrata la zona que ahora mismo es lo que, bueno, no sé. A mí me gusta. Y ahora ya por último voy a pasar a la crema hidratante y a los aceites. Actualmente estoy utilizando por la mañana dos aceites. Estoy utilizando el aceite de geranio de cosmética coreana, que ya le estoy terminando, que le queda un culín. Y esto no sé qué le pasa hoy a la cámara, que no quiero enfocar. Es de la marca Sting 79 y le queda, nada, un culín de aceite. Y también estoy utilizando, que llevo, nada, una semana probando el aceite de squaleno de la marca Rebox. Que voy a seguir probándola un poquito más antes de haceros una reseña, ¿vale? Y de crema hidratante de día estoy utilizando, aunque ya le queda la mitad, esta de aquí, que como es blanca. Que os la enseñé hace un tiempo. Que os la enseñé hace un tiempo mis compras de... De... Iba a decir de bodybill. No, de doublas. Y bueno, lo que hago es... Me pongo la crema hidratante, hay veces que me la pongo mezclada con los aceites. Y hay veces que me pongo la crema y después los aceites. Según me dé. Entonces, nada, hoy voy a ponerme la crema y luego el aceite. Nada, me pongo... Muy poquita cantidad. Y yo por el día no suelo ponerme crema en el cuello y el escuete. Lo suelo hacer por la noche. Más que nada porque si me voy a poner ropa no quiero que a lo mejor me quede pegajoso o no sé. Y tengo ganas de comprarme, que lo mismo cuando me haya este oído ya me la he comprado. Nunca he tenido una crema de cuello y escuete. Y como me gusta mucho la crema de sisvela, que va a ser la siguiente que habrá cuando termine esta. Lo mismo me compro la de cuello y escuete de sisvela por probarla. Porque bueno, tampoco no es mucho lo que cuesta. Y para tenerla para esa zona específicamente, no sé. Ya veré. Y ahora voy a utilizar el aceite de escuete, ¿no? Es un aceite muy raro. Bueno, nada, utilizo tres gotitas. Daos cuenta que yo luego me maquillo, entonces no me gusta que me quede la piel muy 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 grasienta. Este aceite, como os decía, es que es muy raro. Normalmente me suelo poner aceite a toques, pero este me gusta repartirlo. No sé, queda la piel como muy suave, como si llevara silicona. Ese tipo de sensación es muy raro. Pero ya os digo que voy a probarlo un poquito más de tiempo y ya os hablo de él en un próximo vídeo. Y como veis queda la piel súper luminosa. A mí no me queda grasienta porque esto, a dos cuentas, bueno, yo ahora ya desayunaré y tal. Y bueno, va a pasar un tiempo, que es lo que quiero decir, antes de maquillarme. Y no me queda la cara grasienta. Cuando lo mezclo con... El de Roba, el de este de Rebos, todavía no lo he mezclado con la crema. Siempre lo he utilizado así, como os estoy diciendo. No sé cuándo lo mezclen, lo mismo no me gusta. No sé, ya haré la prueba. Sin embargo, este de Geranio me encanta mezclarlo con la crema, que también el soro también me gusta. Y creo que ya estaría, bueno, me quedaría un hidratante de labios, que como se me ha visto subir el cacao que tengo abajo, pero como el que tengo aquí arriba es este aceite de Catrice, que le tengo ya también en las últimas. Aunque este paso no lo hago ahora, lo hago después de desayunar, que es cuando me aplico la protección solar. Después de desayunar, que me lavo los dientes, luego ya se me pongo el bálsamo hidratante de labios. Y ahora ya que estoy, me voy a poner la protección solar. La que estoy utilizando a diario para ir a trabajar en mi día a día es esta de Iztin, que ya también le queda poquito. Me la compré a principios de verano o en el mes de mayo, no me acuerdo exactamente. Es la Fusion Water de Iztin, la de protección 50. Es súper ligera, como veis, es que es agua. Y cunde muchísimo. Yo lo que hago de esto, me pongo, lo voy echando en el dedo, y me pongo 5 puntitos. No queda la cara blanca, se absorbe, es como una crema, una cremita, que parece agua, sí que parece agua. Y creo que esta va a ser mi protección solar de momento, no sé. Ya veré, la de cieja también os dije que me gustaba mucho. La de 50 es la normal, la de rostro. Pero no tiene nada que ver esta, es una textura distinta. También se absorbe muy rápidamente, pero es una textura totalmente distinta. Así es que nadie, este es una marca. Bueno, pues ya está, yo me he puesto toda mi rutina facial de día. No sé, contadme abajo en los comentarios qué productos utilizáis vosotros, si me recomendáis alguno, no sé, esas cosas. Que aquí ya sabéis que estamos para compartir y pues nada, para pasar el rato. Así que nada, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.